berenjenas chinas tu nueva visión arranca cortando jengibre en lonchas más o menos finitas y luego otra vez en piritas un ajo con piel y todo también en rodajas finitas y lo tiras todo la sartén sin aceite ni nada a que se tueste y si con piel y todo porque la piel tostada le va a dar un sabor increíble vas a cortar la berenjena da igual el tipo de berenjena que sea y que esté toda cortada más o menos de este grosor y cuando veas que está tostadito le vas a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra lo dejas que baile y justo cuando empieza a dorarse también el ajo y antes de que se queme echas la berenjena remueves bien y cuando la berenjena haya absorbido todo el aceite le vas a echar medio vaso de agua y lo cocinas medio tapado hasta que se evapore completamente queden solamente las berenjenas es ahora en este momento que se evapora el agua que el aceite empieza a hacer lo suyo darle la vuelta a todas las berenjenas y vienen los tres momentos claves el polvo mágico cinco especias chinas ponle sin miedo bien y vas directo con un chorrazo de soja vuelves a moverla todo y terminas el festival con un buen chorrazo de vinagre chino imprescindible cocina lo durante un minuto lo apagas cuando esté listo lo mueves bien le pones un chorrazo de aceite de oliva virgen extra crudo lo vuelves a remover todo bien y sirve las berenjenas en un plato sírvela con las semillas de sasam blanco por encima unas hojitas de cilantro y lo tienes